muy buenas jugones bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy jordi milenny ya sabéis que lo mío es el buen pues bueno chicos nuevo parche nueva temporada empezamos ya desde rango 0 conseguimos el top 500 la temporada pasada con bastante esfuerzo prácticamente hasta el último día no cerramos la clasificación y bueno estuvo interesante el meta han habido algunos pequeños cambios algunos de ex continúan otros no y bueno hoy os traía un de que realmente lo usé la temporada pasada pero como no ha recibido cambios yo creo que es un buen de para seguir subiendo yo me hice 2500 y algo bastante fácil con este deck el meta los últimos días se adaptó bastante al deck y podéis encontrar algunos que hacen mucho counter o sea que bueno ahora ahora lo comentaremos pero bueno si estáis aquí ya sabéis de que de que estoy hablando estoy hablando del deck de las sacerdotisas queridas y odiadas a partes iguales y bueno prácticamente pues es un deck que se hizo muy fuerte con la con esta mini expansión y que basa todo su potencial en un combo en un combo que es el de jugar una de estas dos sacerdotisas que recordemos que peculia tiene estas sacerdotisas pues que tienen velo que en el despliegue obtienen en principio cero cargas pero cada vez que esta unidad vuelve de tu baraja vuelve de la mano a tu baraja aumenta el número de cargas en tres y cada una de estas cargas es potenciación de una unidad aliada en uno y bueno pues todo el mazo está montado en ir metiendo y sacando estas sacerdotisas del de la mano a meterlas otra vez en el mazo y así muchas muchas veces para tener el máximo número de cargas posibles he llegado a tener sacerdotisas de 21 cargas y además la gracia es colmarlo con la infantería de traidam para que estas cargas dupliquen su valor porque además de potenciar la unidad pues hacen daño a una unidad enemiga aleatoria el tengo esta infantería de traidam es es el normal bueno no tengo un premio porque hasta arreglado y poder hacerlo con la 6 utilizando vernon roach porque vernon roach nos juega las dos primeras cartas de tu baraja como es en el campo rival y automáticamente se juegan las dos primeras cartas de tu baraja para conseguir que siempre este vernon roach nos juegue una sacerdotisa y una infantería de traidam pues el de que está montado para cinear brutalmente y sólo dejarnos dos cartas en el deck qué herramientas de cine tenemos pues tenemos a los errantes tenemos a sardinilla tenemos a hubert tenemos a taler tenemos a calzones y las los dos maestros de asedio ejecutando todo esto correctamente pues tendremos un deck que cine a dos cartas y sólo nos dejan dos cartas en el deck que vamos a sacar con vernon roach problema de esto cuidado 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 con los decks que nos queman alguna carta o nos hacen robar alguna carta yo que sé con mata con una con un bilgefort con una cosa de estas porque entonces el deck va a hiper cinear y sólo nos va a quedar una carta en el mazo si esto ocurre pues tenemos que ser listos y no utilizar una de las cartas de cineo lo más fácil es coger a taler jugarlo en distancia y no ejecutar su orden y tenemos una cartita de ocho puntos que está ahí y no ejecuta su orden por lo tanto pues no probamos una carta que es lo que hace taler taler es que si ningún jugador ha pasado y la mano de tu rival no está llena ambos jugadores sacan una carta otra cosa sería pues por ejemplo jugar errantes de mano jugar un maestro de asedios de mano en la ronda dos pasar con ocho cartas no sé hay que intentar jugar con esto y ser muy conscientes de que si el rival nos quema alguna carta nos milea alguna carta el deck hiper cinea y entonces ya no nos va a funcionar bien el combo con vernon roach dicho esto nos sale mil es autoluz yo directamente os diría que os rendáis porque no vamos a poder hacer nada contra mil y otro mazo que nos puede joder bastante sindicato sindicato he visto que hay muchos que llevan el canalla y es una carta que nos jode mucho 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 porque lo que va a hacer es invocarnos una sacerdotisa nos la mata y bueno pues nos destruye también parte del combo todo lo demás es absolutamente ganable de hecho es un mazo que es muy bueno y os recomiendo que lo utilicéis yo llegué a más de 2500 la temporada anterior como he dicho antes que bueno que funciona muy bien vamos a aprender a jugarlo yo creo o sea vamos a aprender cómo funciona más sobre todo jugándolo y bueno las primeras veces probable que hagáis algunas cagadas yo las hice y vamos a intentar evitarlo explicándolo pero bueno principio yo creo que con dos tres partidas se le coge bastante la la onda al mazo porque tampoco es difícil de manejar una cosa a tener en cuenta un mini nerf que hicieron esta temporada con las sacerdotisas es que ahora necesitan estar inspiradas es decir tiene que tener al menos un punto de busteo cómo conseguimos que estas sacerdotisas se buste en podemos conseguirlo con istred porque istred cuando sacamos una unidad la potenciamos en uno podemos también potenciar las con los mentores del grifo que recordemos que en adrenalina 4 potencia en la unidad que ha sacado en dos o con la orden pasiva del caer seren vale que es potencia una unidad de tu baraja en tres vale tened esto siempre en cuenta porque si no las sacerdotisas no tienen fervor y entonces pues las pueden matar bloquear no porque tiene velo pero bueno es una carta de tres puntos que es súper fácil de matar si no hagáis esta cagada siempre tiene que estar al menos potenciadas en un punto y bueno todo lo demás sin entrar en mucho detalle pues son cartas que combinan pues el tempo como puede ser copo de nieve y istred con el control tenemos canícula tenemos margarita tenemos las máquinas de guerra y tenemos un bloqueo margarita que me ha comentado y luego pues como carta interesante pues el rey radovic recordemos que maniobra de tenaza tiene dos cargas pues con el rey de radovic podemos conseguir cuatro dos cargas extras más y bueno lo que nos interesa con maniobra de tenaza es sacar y meter sacerdotisas sacar y meter sacerdotisas todas las cuatro veces si podemos hacer esto pues genial si no pues muchas veces pues también lo utilizaremos para arreglarnos la mano si tenemos algún brick sobre todo en ronda 1 no sé para volvernos a meter recordemos que siempre tenemos debemos dejarnos en el mazo una infantería y una sacerdotisa para poder ejecutar el combo correctamente con vernos y creo que no me dejó nada importante vamos a intentar jugarlo de la mejor forma posible y a ver si tenemos suerte en las partidas y nos sale bien y podemos aprender de ello vamos allá bueno pues vamos allá vamos a ver primera partida a ver qué tal y contra qué nos enfrentamos uff como sea mil ay señor esto fuera esto fuera vale no es mil es nuestro amigo golden necker vale empezamos con el rey radovic porque si tiene alguna respuesta pues es menos probable que la tenga en ronda 1 bueno ya veremos por eso vale creo que no la tiene ahora está francamente bien vale vamos a tirar esto porque podemos beneficiarnos perfectísimamente de lo que es la dotación vale no vamos a dejar que eso joder la leche vale vamos a sacar el bloqueo y a esta sacerdotisa la metemos en el mazo nos gana una carguita vale vale y utilizamos esto para bloquearlo un poquito tarde no eso bien 4 vale vale wow va con líder perfecto pues la verdad es que si va con líder yo creo que el pase lo cojo sinceramente vale vale pues muy bien a ver si va a ser hiper thin esto no no puede ser llevaba el anillo esto es golden necker seguro esto tiene que ser golden necker casi seguro vale 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 yo os diría que esto me lo saca vale cuantas máquinas nos quedan esto hay que tenerlo en cuenta para que no se nos brique el maestro de asedios vale aquí la putada es que no hemos conseguido robar vamos a ver que pasa aquí vale vale la espada perfecto y ahora si vamos a sacar a nuestro amigo el señor de las paciencias la putada es que no tenemos a copo de nieve para colmarlo lo cual es una pena pero bueno la invocación de jene ferai invocación de jene ferai y no podrá no Y esto lo volvemos a meter Y vamos a jugar otra Que es el maestro de asedios Y de aquí nos podríamos meter a... A ver, quizá ¿Vale? No sé si esto es lo más correcto, pero bueno Y yo creo que con esto nos aseguramos ya El last save Ahí está su golden necker Ciri Perfecto Aish I like you Vale, por fin tenemos a esto potenciado ya Vale, ahí nos quiere joder Usificación Vale, vamos a coger De nuevo este aceite hirviendo Nos devolvemos a esta tipa Y ya no tiene carry A ver El tío sigue, ¿eh? Por eso Y ya está Y la partida está ganada Yo creo Yo creo Yo tengo una carta Es la espada, ¿no? Vale Son unidades lo que saca Vale Entonces tenemos que intentar Que eso se quede en el mazo Que eso se quede en el mazo Alisa Alisa Va a utilizar golden necker otra vez Vale, vamos a dar Esto Bueno, no es muy bueno Buenísimo Buenísimo, chaval Su última carta es la espada O sea Y venga Y venga Tírame la espada Y no llegas De ninguna De las maneras Espadita de 13 Muy bien Qué simpático, ¿eh? Qué majo Qué buen perder, ¿eh? Tienen algunos Vale Vale, aquí con Nilfgaard Tendría que haber ido Con más cuidado, ¿eh? Porque Eso que me ha hecho Me podría haber fastidiado bastante Lo que no entiendo Por qué me metió una carta O sea Si no me hubiese metido Ninguna carta Le hubiera salido Muy bien Esta jugada Muy, muy bien Qué balú, ¿eh? De Cantarela Ha conseguido Robarme un cabestrante De todas formas Mi mejor Sacerdotisa La tenía aquí en mesa O sea Bueno Tenía muy Muy Buen Perder El chico este Que Obviamente No se lleva su jiji Porque Eso que ha hecho Es muy feo Chico Muy feo Vale, se lo damos Ahora vamos a Hacer A promover Los malos Las BMs Pues nada Ya habéis visto Tampoco hemos conseguido Unas sacerdotisas De muchas cargas Pero Hemos superado Un match complicado Como suele ser Siempre en Ilgar Así que vamos a probar Un segundo match A ver qué tal Nos funciona Vale Vamos allá Segunda partida A ver Qué tenemos Ahora Delante Sueño Mortal ¿Qué se está jugando Ahora de sueño Por cierto Azul Haz que andarse Con ojo Aquí Vale Una maquinita No me iría Nada mal Tenemos una sacerdotisa Que ya nos podemos Quitar Esta máquina No es la que quisiera En ronda 1 Vale Esta sí Y la mano Me parece Razonable Vale Lo vamos a dejar así Y vamos a jugar La balista Y le vamos a Qué mala suerte Con eso De verdad Le vamos a Meter la Potenciación Un huevecito Ah Espera 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 Vale Tenemos que Qué me puedo traer Que me pueda interesar Podría traerme La carro balista Quizá El bloqueo Vale Me voy a traer Una sacerdotisa Porque le quiero Dar cargas Esto nos lo metemos Otra vez Por ahí Vale Y ahora Podríamos Pues jugar Al rey Radovig No testes Mi paciencia Vale Vamos muy bien Yo creo Que hasta Nos podríamos Plantear Un tempo Pas Ahí Sinceramente Vale No 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 Voy a pasar Y me voy a ir A una ronda Tres larga ¿Por qué no? No Yo creo que es imposible Que me pueda hacer Todos esos puntos O sea Bastante imposible Vale Será obvio Vale El sapo gigante Es obvio Que se va A ronda Larga Vamos a ver Que jugamos No sé Porque Qué putada Esto Qué putada esto Qué pesadez De verdad A ver Esto no lo voy a jugar Esto es una putada Muy muy grande De tener que jugar Ya os lo digo Ya os lo digo Y ahora Pues A ver Yo que sé Pues vamos a jugar El cabestrante Mismo Ya Ya lo sé Amigo Ya lo sé Te perdone Ya está Vale Vamos a ver Pero no sé Si es exactamente Contra qué Me la estoy jugando Y este está muy bien Vale Perfecto I'm an officer I'm a gentleman Con esto me protejo por si tiene una mantícora o algo así. No está mal. Yo he estudiado toda mi vida. Sí, aquí estoy, tomando piedras. El sueño mortal. El tema canícula supongo que lo reservaré por el escenario, ¿no? Si lo tiene. Ok. 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 Es bueno De hecho ya podríamos ejecutarlo luego Creo que está pensando cero mucho Vale Se la ha jugado totalmente A ver que le salía Vale, vamos a jugar ya copo de nieve Uno, dos, tres Y no sé Putada que esto Lo potenciamos Bien Perfecto Perfecto Esto ha sido muy bien Putada es que con esto le hemos dado un punto Pero bueno Ahí están Nuestras estimadas Sacerdotisas creciendo Haciéndose fuertes Decreto Vamos a ver Vale Son puntos puros y duros No estoy muy seguro De si bloquear o no eso A ver No tengo un interés en copo Ahora Bien Me queda una orden Tres Están Fazenda Vale, bien. Se nos vamos acercando y nos queda el combo fuerte todavía. Me ha gastado Canícula. ¿Qué probabilidad hay que tenga algo más gordo? ¿Unas esporas podría tener? Como que me da bastante igual esto, ¿no? Sí, me da muy igual. Mierda. Esto lo tengo que meter otra vez en el mazo. ¿Cuál es una putada? Ya nos hemos puesto por delante. Tenemos una aquí con 5, otra aquí también con 9. Ahí vamos, muy bien. La espada. No lo sé. ¿Hay algo que queramos realmente bloquear? No lo sé. It's the tune. Good luck is most. Ahora sí. Bueno, señor. Vas muy lento, ¿eh? Uf. No lo sé. Voy a dejar esto ahí. La partida está ganada. Sí, es que sí. Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Guau. Está mal. El príncipe es sapo. Bueno, pues obviamente esto lo bloqueamos. Sacamos esto. Lo volvemos a meter. Y... ¡Que viene la fiesta de los puntos! A ver, vamos a meter esto aquí. No me ha dejado hacerlo. Señor. Obviamente su mazo era Point Slam, pero es que el mío era Hiper Point Slam. Nada, 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 nada. Y esa canícula que me ha gastado ahí, teniendo la 6. ¿Por qué me gasto una canícula ahí? ¿Qué hace, señor? ¿Qué no sabe cómo funciona este mazo? Pues nada, ya habéis visto. Sigue funcionando muy bien. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos estado, pues, haciendo pruebas de ahí el MMR, que tampoco lo tengo demasiado alto. Probando los mazos de escudos, que, bueno, para mí es un bait. No sé, no me gustan. Y bueno, yo voy a seguir subiendo con sacerdotisas para reinos, segurísimo, porque, bueno, el nerf que ha tenido es ridículo, como habéis visto. Nunca tengo problemas para sacar a las escerdotisas potenciadas, nunca, con este mazo al menos. Y, bueno, pues, nada más. Espero que el mazo os guste, como siempre, ponedme vuestros comentarios en la descripción, lo que queráis saber sobre él, estrategias, no sé, curiosidades. Estaré encantado de contestaros. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo al canal. Like si os gusta el vídeo, suscribiros para estar pendientes de cuando subimos cosas de WEN. Y nada, jugones, muchísima suerte en esta temporada, que vaya todo muy bien y a darle caña al WEN. ¡Nos vemos!